Cuando te vayas No pienses en volver, olvídate de mí Porque muy pronto yo de ti me olvidaré Cuando te marches No vayas a llorar, no vayas a implorar Porque no creas que yo sin ti voy a llorar Cuando te vayas Verás que sin mi amor te faltará el calor Que por las noches yo te daba compasión Cuando me dejes Sin mi comprenderás Que el amor que te doy O nadie encontrarás Te quieres ir Quieres volar Estás pensando Que vas a ser feliz Con otro amor Tendrás calor Tendrás calor Pero mis besos Yo sé que extrañarán Te quiero decir Te quiero decir Tendrás calor